Vamos a leer la Palabra de Dios, hermanos, el día de hoy vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro del Nuevo Testamento y vamos a estar estudiando la Carta de Judas Esta se encuentra antes del libro de Apocalipsis, es decir que estamos hablando del penúltimo libro de la Biblia, usted sabe que el último es Apocalipsis, Judas se encuentra antes de Apocalipsis Es una carta pequeña y por eso no está dividida en capítulos, solamente en versículos Leamos entonces la Palabra de Dios, la Carta de Judas, versículo 1 Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo A los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo Y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Como lo acabo de mencionar vamos a iniciar esta vez el estudio de la Carta de Judas Quiero decirle que la Carta de Judas, se lo puede notar, es una carta bastante pequeña Y esto significa que existían o existieron muchas razones para las cuales esta carta se hubiera perdido Uno podría decir, bueno pero por qué se hubiera perdido si hay, hablando del Nuevo Testamento, otras cartas más cortas aún Hablar por ejemplo de Segunda de Juan o Tercera de Juan Que son aún más cortas que la Carta de Judas Pero la diferencia es que Segunda y Tercera de Juan Son cartas que pertenecían a una serie voy a decir así Una serie que es Primera, Segunda y Tercera de Juan Que fueron escritas la una con respecto a la otra con intervalos de tiempo muy, muy breves Y eso hizo que las tres cartas de Juan pronto se convirtieran en un cuerpo que circulaba junto por las iglesias Aparte que también las tres cartas de Juan desarrollan un mismo tema Y tenían un mismo propósito y un mismo destinatario Las cartas de Juan lo que buscaban era proporcionar aquellos elementos Que hicieran posible una correcta interpretación del Evangelio Que también lleva el nombre de Juan Por eso es que las tres cartas pronto se unificaron en un solo cuerpo O sea no se unificaron para llegar a ser una sola carta Pues todavía continuamos teniendo Primera, Segunda y Tercera de Juan Pero los cristianos de la iglesia primitiva Entendieron que eran, era una serie de tres cartas Y por eso las conservaron de esa manera En cambio el caso de Judas es diferente Porque es una carta única Que desarrolla su propio tema Es decir era una carta pequeña Y al mismo tiempo aislada Y eso como digo proporcionaba los elementos Para que la carta hubiera podido perderse Sin embargo no se perdió Y la tenemos acá Y aunque quizás muy pocas veces se predica en ella El hecho es que la tenemos todavía con nosotros Por eso el que usted pueda ver al abrir su Biblia Esta carta impresa ahí En este libro Es para nosotros una prueba, una evidencia De la providencia de Dios Más o aparte además que la providencia de Dios Podríamos decir que es una evidencia De la preservación Que Dios hizo de las escrituras La preservación de las escrituras es un milagro Y una prueba de esa preservación Es precisamente que Judas Todavía la tenemos con nosotros Quiero decirle que La carta de Judas Hubo mucha controversia alrededor de ella Con respecto a que Si se aceptaba o no Como un libro Verdaderamente inspirado por Dios Para que fuera reconocido Como escritura sagrada Obviamente si nosotros lo tenemos acá en la Biblia Es porque finalmente terminó De ser reconocida como palabra de Dios Sin embargo quiero decirle que Judas fue una carta que fue incorporada Al canon del Nuevo Testamento En una época ya bien avanzada Fue precisamente en el concilio de Cártago El cual se desarrolló en el año 397 Fíjese bien 397 Es decir que habían pasado ya 300 años Que la iglesia tenía esta carta Y habían sido 300 años Discutiendo acerca Que si se la reconocía o no Como escritura sagrada Pero finalmente en ese concilio Es aceptada como parte de la escritura Y así es como llegó a formar parte del canon Y la tenemos hasta el día de hoy Esta carta de Judas Pertenece hermanos A un grupo de cartas Que tenemos en el Nuevo Testamento Que reciben el nombre de cartas universales Y se le llama cartas universales Porque son cartas Que no tienen como destinatario Una iglesia o una persona En particular A quien va dirigida En el versículo 1 que hemos leído Primero se presenta El autor diciendo Judas Siervo de Jesucristo Y hermano de Jacobo Ahora oiga A quien va dirigida la carta A los que son amados por Dios el Padre Guardados por Jesucristo Y amados a la salvación Si nosotros nos preguntamos Quienes son aquellos Que son amados por el Padre Guardados por Jesucristo Y amados a la salvación Vamos a responder Los cristianos Son Los que Son beneficiarios De esos tres elementos Amados por el Padre Guardados por el Señor Jesucristo Y amados a salvación Eso se aplica a todos los cristianos Pero fíjense lo que estoy diciendo A todos los cristianos Es decir No importa Donde esos cristianos estaban Por ser amados por Dios Guardados en Jesucristo Y amados a la salvación Esta carta era para ellos Por eso es que se llama Una carta universal Porque A diferencia de Por ejemplo Algunas cartas Que Pablo escribió Como La carta a los filipenses Sabemos que esa era una carta Dirigida a las personas Que vivían en Filipos Las cartas a los corintios Eran cartas para los hermanos Que vivían en Corinto Pero acá no hay ninguna referencia Más bien La referencia es Que va dirigida a todos Los que son amados Por Dios Guardados por Jesucristo Y amados a la salvación Es decir Todos los cristianos Donde quiera que estén Por eso precisamente Es que se le llama Una carta universal Y le digo que hay Otras cartas en el Nuevo Testamento Que también tienen Esas características Veamos ahora Acerca del autor El versículo 1 Así comienza Y comienza Con la palabra Judas Y luego dice Siervo de Jesucristo Y hermano de Jacobo Esta era la manera En que se acostumbraba La manera habitual Como el autor De una carta Se presentaba Ante el destinatario Es lo contrario De lo que hacemos hoy Porque hoy en día Cuando se envía Una carta La persona Que la envía Firma la carta Pero Donde va esa firma Va al final De la carta Cuando ya se ha terminado Ahí dice Atentamente O a su servicio Fulano de tal El autor Va al final Pero eso es ahora En el siglo XXI En el siglo I Que es cuando Se redactó esta carta Era lo contrario El autor Era lo primero Que se mencionaba Por eso es que En las cartas de Pablo También comienza diciendo Pablo Apóstol de Jesucristo El autor Siempre va primero Aquí dice El versículo 1 Que el autor Es Judas Por supuesto No es Judas Iscariote El que Entregó al Señor Y tampoco es Judas El apóstol Porque hubo Dentro de los Doce apóstoles Dos Que se llamaron Judas Uno Fue Judas El Iscariote El que entregó Al Señor El que lo traicionó Pero luego Había Otro Judas También Que En otros evangelios También recibe El nombre De Tadeo Pero Tadeo Y Judas Era el mismo Apóstol En todo el Nuevo Testamento Solamente Hay Una referencia A ese Otro Judas El apóstol Que no Era Que no era El Iscariote Y es en el pasaje Del evangelio De Juan Allá en el capítulo 14 Cuando El Señor Jesús Está allá Despidiéndose De sus discípulos Y entonces Le dice Yo Me voy Y el mundo No me verá Más Entonces Viene Judas Y aclara El evangelio De Juan No el Iscariote Le pregunta Al Señor Señor ¿Cómo es Que te manifestarás A nosotros Y no al mundo? Y el Señor Le responde El que me ama Amará al Padre Y yo vendré A él Y me manifestaré A él Entonces Esa es la única vez En el Nuevo Testamento Que Se menciona Al apóstol Judas No el Iscariote Ahora Este Judas Que está escribiendo Acá O que Se presume Escribe acá Ya dije No es el Iscariote Pero tampoco Es Judas El apóstol Llamado Tadeo Algunos unen Los dos nombres Y le llaman Judas Tadeo Para diferenciarlo De Judas El Iscariote Pero note Como dice El versículo 1 Judas Siervo De Jesucristo Y hermano De Jacobo Jacobo Es el mismo Que nosotros Conocemos Con el nombre Más común De Santiago Entonces Santiago Es el que Escribe La carta Que lleva su nombre Y que también Le encontramos En el Nuevo Testamento Santiago Era Una de las Cabezas Y más bien Era El líder Fundamental De la iglesia En Jerusalén Santiago No fue De los doce Apóstoles Santiago Fue Hermano Del Señor Y según Relata Pablo En Primera De Corintios 15 Después Que el Señor Fue Resucitado Él apareció De manera Personal A varias Personas Entre esas Personas Estuvo Pedro El apóstol Pero dice Que también Se le apareció A Santiago Que es un detalle Que Muchos Pasan por alto Pero esa Aparición A Santiago Está hablando Que el Señor Se le apareció Resucitado A su hermano Sanguíneo Hijo de María Llamado Acá Jacobo Y en otras partes También se llama Jacobo Pero por nosotros Conocido Como Santiago En Primera de Corintios 15 Pablo dice Se le apareció A Santiago Muchos Creen Que es ahí En esa Aparición Del Señor Jesús Resucitado Que fue el Elemento Que produjo La conversión De Santiago Porque dice La Biblia La Palabra De Dios Y lo repite Varias veces Que los hermanos Del Señor Los otros hijos De María No Creían En Él Era su hermano Jesús Pero no creían En Él Entonces se cree Que cuando Jesús se le aparece Resucitado A su hermano Santiago Se produce La conversión De Santiago Y de ahí en adelante Santiago va a tener Dentro de la iglesia Una ascensión Y un crecimiento Admirable Milagroso Al punto Que Él Se llegará A convertir Rápidamente En la cabeza Principal De la iglesia En Jerusalén Eso es importante Notarlo Porque Sin ser Uno de los doce Los doce Comienzan A reconocer El liderazgo Que Jacobo O Santiago Tenía Entonces Volviendo acá Al versículo uno Dice Judas Siervo De Jesucristo Y hermano De Jacobo Cuando habla Judas Hermano De Jacobo Está diciendo Que este Judas Que se propone Es el autor De la carta Es Hermano De Santiago Y si Santiago Era hermano O medio hermano Digamos Del Señor Jesús Entonces Resultaría Que este Judas También Era medio hermano Del Señor Y efectivamente Si usted lee En los evangelios Donde Se presenta La lista De los Nombres De los hermanos Del Señor Jesús Se menciona Que también Tenía Hermanas No sabemos Cuántas Ni cómo Se llamaban Porque los evangelios No lo dicen Pero si dicen Cuántos hermanos Varones Tuvo Jesús O medio hermanos Y cuáles eran Sus nombres Y usted va a encontrar Que en esa lista Se encuentra Tanto Santiago También llamado Jacobo Ya le dije Y también Se encuentra Judas Entonces Quien propone Ser El autor De esta Carta Es Judas El hermano De Jacobo Y consecuentemente Hermano Del Señor Jesucristo Ahora Es interesante Hermanos Que Santiago Cuando escribe Su carta Y recuerde Que Santiago Ya dije Fue hermano Del Señor Cuando él escribe Él se presenta En su carta También diciendo Que él es Un siervo De Jesucristo Y ahora Presuntamente Quien está Escribiendo Esta carta Es el otro Hermano U otro De los hermanos De Jesús El que se llamaba Judas Pero él También se presenta Como siervo De Jesucristo Lo que llama La atención Es que siendo Santiago Hermano Del Señor Jesús Y siendo Judas Hermano Del Señor Jesús Ninguno De los dos Toma eso Como un elemento Para respaldar La autoridad Que les asiste Para poder decir Lo que van a decir Eso es importante Porque entonces Significa Que lo que Le da A una persona El respaldo O la autoridad No son Los nexos Familiares Que esa persona Pueda tener Sino que lo da El hecho De que se Trate de un Siervo De Jesucristo Porque una persona Puede ser Pariente De la más Santa De las mujeres O del más Santo De los hombres Pero eso No le da Autoridad Ninguna Eso no le Comunica Ningún Tipo De Preeminencia Ante la Iglesia Sino que Lo que lo Determina Es el hecho De poder ser Siervo De Jesucristo Por eso Santiago Él no decía Santiago Hermano Del Señor Jesucristo Aunque Pablo Así lo llama En Gálatas Cuando dice Que él fue a Jerusalén Y que no Habló con otro hermano Más que con Santiago El hermano Del Señor Dice Pero es Pablo Quien lo está diciendo De él Pero Jacobo Nunca lo dice De sí mismo Sino que Jacobo Lo que dice Es Siervo De Jesucristo Y ahora Vemos que Judas Tampoco dice Hermano De Jesucristo Mejor dice Hermano De Jacobo El que había Sido La cabeza Y el líder De la iglesia En Jerusalén Y de nuevo Apela A lo mismo Que Jacobo En su respectiva Carta Apela Y es decir Que él Es Siervo De Jesucristo Por eso Hermanos La relación Más importante Que nosotros Debemos fomentar Siempre En nuestra relación Con el Señor Jesucristo No tenemos No tenemos que confiarnos En el sentido De decir Mi tía Diaconisa Que mi papá Es el coordinador De diáconos De la iglesia O mi mamá O mi mamá Tiene No sé cuántos años Es una de las fundadoras De la iglesia O mi hermana Es la que Profetiza O mi hermano Es quien Predica En tal o cual lugar Ninguna De esas cosas Debe convertirse En motivo De una confianza Porque esa será Una confianza Falsa Pero lo que Verdaderamente Vale Lo que realmente Cuenta Es que Personalmente Podamos ser Siervos De Jesucristo Y siervos De Jesucristo Significa Esclavo De Él Que estamos Al servicio De Él Hoy en día La palabra Siervo Se entiende En el sentido Contrario Siervo En la Biblia Lo que significa Es el esclavo Es el sirviente Pero nosotros Utilizamos La palabra Siervo En un sentido Bien distinto Lo utilizamos Como Una manera De dar honor A una persona Y cuando Saludamos A alguien Le decimos Siervo ¿Cómo ha estado? Pero cuando Usted le dice Siervo Usted lo que Está queriendo Decirle es Algo así como Hombre de Dios O cuando A una hermana Le dice Sierva Entonces Igual lo que Usted quiere Señalar En esa persona Es que es Una hermana Dedicada Entregada A la obra De Dios Pero en realidad Bíblicamente Cuando usted Saluda a una persona Y le dice Siervo Lo que le está diciendo ¿Qué tal sirviente? ¿Qué tal esclavo? ¿Cómo está? ¿Qué tal esclava? ¿Qué tal? ¿Cómo está la sirvienta? Eso es lo que Significa la palabra Siervo Lastimosamente Le digo Nosotros La vemos al revés Entonces cuando Leemos pasajes Como este Ya no lo leemos En el sentido Que fueron escritos En su tiempo Sino que lo leemos Como nosotros Lo entendemos Y cuando dice Judas Siervo De Jesucristo Uno dice Que bárbaro Si este era Siervazo Ese no es el sentido Él lo que está Diciendo es Yo soy Judas El hermano De Santiago Y soy esclavo De Jesús Soy sirviente De Él Eso es lo que Debemos ser Cada uno De nosotros Esclavos Y esclavas De los deseos De nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que Va a valer Hermano En el día final En el día final No nos van a preguntar ¿Cuál es tu apellido? Ah bueno Pues Martínez Ah los Martínez Estos son una Familiona Delante de Dios Nadie preguntará ¿Quién es tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu hijo o tu hija? ¿O tus hermanos? ¿O tus primos? ¿O tus tíos? La pregunta será ¿Fuiste fiel A aquel Que murió por ti En la cruz? Esa es la pregunta Que seamos Verdaderos esclavos Como decía De los deseos Del Señor Entonces preguntémonos Cada uno de nosotros ¿Qué significa Para nosotros La vida cristiana? Porque a veces Nos jactamos Y nos sentimos Satisfechos A veces De la iglesia A veces Del pastor De zona Que usted tiene Dice Mire Conoce a fulano Ah si Él es un buen hermano Él es mi pastor Se siente orgulloso De eso Se siente orgullosa De eso Pero lo que debe ser El motivo O como nosotros Entendemos La vida cristiana Debe ser Nuestra entrega A Él El hecho Que estamos Totalmente Rendidos A los pies De nuestro Señor Jesucristo Cuando hacemos La voluntad De Dios Cuando obedecemos Su palabra Allí Es donde Nosotros Estamos Actuando Como verdaderos Siervos Y siervas Del Señor Jesucristo Y eso Es lo que Nos va a garantizar Tener una buena Relación Con nuestro Salvador Por eso Es que Ni Judas Ni Jacobo Se jactaban Ni se confiaban Del hecho De ser hermanos Del Señor Yo le preguntaría ¿Qué privilegio Más grande Podría Existir Que el de ser Pariente Sanguíneo Del Señor Jesús Es más grande Que usted sea Sobrino De algún famoso Evangelista Lo más grande Es ser Un pariente Cercano De Jesús Que se habían Criado con Él Habían nacido Con Él En la misma Casa Con la misma Mamá Pero no se No se jactaban De eso Ni se confiaban De eso Sino que Su confianza Estaba En poder ser Siervo De Jesucristo Eso hermano Es bueno Es una buena Noticia Para cada uno De nosotros ¿Sabe por qué? Porque ni usted Ni yo Ni nadie De los que Estamos acá Escuchando Estas palabras No vamos A poder ser Hermanos Sanguíneos Del Señor Jesús Ya no Pero eso No nos quita Ni nos añade Nada Lo que verdaderamente Importa Y lo que Si podemos Y debemos Hacer Es ser Siervos De Jesucristo Tener una vida Auténticamente Rendida A su Señorío Que Él sea El que Gobierne Todos los aspectos De nuestra vida Ahora Siempre en el versículo Uno Después que se ha Presentado Judas Viene Y saluda Y como le digo Es una carta Universal Salva dirigida A todos los creyentes Y lo saluda Así A los que son Amados Por Dios El Padre Guardados Por Jesucristo Y llamados A la salvación Está diciendo Tres cosas De los cristianos Porque es Repito Una carta Dirigida A todos Los cristianos Está diciendo Que son Amados Guardados Y llamados Este hermano Podríamos decir Que es como El paquete De la salvación Que comienza Con el primer elemento Que es el hecho De ser Amados Por Dios El Padre Toda la salvación Toda la salvación Es un tema Hermanos Que no Comienza Con nosotros La salvación No comenzó El día En que usted Por primera vez Escuchó el Evangelio No comenzó No comenzó Ni siquiera El día Cuando usted Decidió Entregar Su vida A Jesús Y recibirlo Como salvador Gracias a Dios Por ese día Pero no fue ese día Cuando comenzó La historia La historia Comenzó En Dios Y comenzó En el momento Cuando Él Nos amó Si nosotros Ahora Estamos en Cristo Y si ahora Tenemos Esa oportunidad Que le mencionaba De ser Siervo De Jesucristo Es porque Él Nos amó Primero Juan dice Nosotros Le amamos Porque Él nos amó Primero Todo Comenzó Con Dios Pero note Esto Usted sabe Que No todas Las personas Son cristianos No todos Los seres Humanos Se salvarán Porque El Señor Jesús Ya dijo Que cuando Su reino Venga Habrán Muchos Que estarán Fuera Y algunos Llorarán Otros Estarán Enojados Porque querrán Entrar Y no Podrán Entrar Habrán Unos Que estarán Adentro Otros Que estarán Afuera Que es Lo que Determina Quien está Adentro Y quien Está Afuera Lo Determina A quien Dios Amó Cuántos Cuántos De ustedes Están Adentro De la Fe Si lo Está Es Porque El Padre Le Amó La Carta A los Efesios Explica Que Fuimos Elegidos Y Amados Antes De la Fundación Del Mundo Antes Que Dios Creara Los cielos Y la Tierra Ya Dios Había Decidido Pasar Por alto A una Gran Cantidad De seres Humanos Pero Detenerse En usted Y Amarle A usted Usted No puede Decir Mi vida Es triste Mi día Es opaca Yo nací En un día Nublado Porque a mí Nadie Me quiere Como que Nadie Le quiere A usted Le ama Dios El Padre Y le Amó Usted Le Amó Usted No A Otros Como lo Dice Pablo En su Carta A los Romanos Que No es Del Que Quiere Ni Del Que Corre Hay Gente Que Quiere La Salvación Hay Gente Que Corre Que Se Esfuerza Por La Salvación Pero Nunca La Va A Tener Dice Es De quien Dios Tiene Misericordia Él Quiso Tener Misericordia De usted Por eso Lo amó Ahora Si hay Con nosotros Alguna Persona Que dice Bueno Y yo Como puedo Saber Si yo Soy Un amado De Dios Ah Si es Que Como le Dije Este es El paquete De la Salvación Vea Lo que Dice A Continuación O Leámoslo Todo A los Que Son Amados Por Dios El Padre Primero Segundo Guardados Por Jesucristo Entonces El que Es Amado Por Dios El Padre Luego Viene A Jesucristo Ahí Está La Respuesta ¿Cómo Puedo Yo Saber Que He Sido Amado Por Dios Porque Todo El que Dios Amó Lo Trae A Su Hijo Jesucristo Él Nos Trae Al Hijo Jesucristo Pero No Solo Eso Estando En Jesucristo Dice Ahí Que Somos Guardados Por Jesucristo Esto El Señor También Lo Dijo Ahí En El Evangelio De Juan En El Capítulo 17 Cuando Él Está Orando Al Padre Y Le Dice Padre De Todos Los Que Me Diste Cuando Estaba Con Ellos Los Guardé Y A Ninguno Perdí Excepto El Hijo De Perdición Para Que La Escritura Se Cumpliese Ahora Así Como Yo Los He Guardado Guárdalos Tú Que Significa Eso Que No Solamente Se Trata Que Somos Amados Por Dios Traídos A Jesucristo Sino Que Estando En Jesucristo Dice Que Somos Guardados Por Él Esto Resuelve También Aquella Gran Duda Voy a Decir O Escusa O Obstáculo Que A veces Los Amigos Interponen Para No Creer En Jesús Y Hay Personas Que Dicen Yo Yo Creo Al Evangelio Yo Sé Soy Consciente Que Necesito El Evangelio Pero Yo Tengo Temor Que Si Me Entrego Al Señor No Vaya Perseverar Y Yo No Quiero Yo No Quiero Eso Yo Quiero Que Si Yo Le doy Mi Vida Al Señor Verdaderamente Serle Fiel A Él Yo Le Digo Felicidades De Eso Se Trata No Se Trata De Ser Un Hipócrita Sino Que Ser Un Verdadero Creyente En Jesucristo Y Yo Le Digo Su Temor Se Entiende Porque Como Seres Humanos Somos Conscientes De Nuestras Debilidades Y Uno Sabe Que No Es Perfecto Y Que Puede Fallar Pero Aquí Viene La Gran Respuesta Y Es Que Dice Que Seremos Guardados Por Jesucristo No Depende De Nuestra Capacidad No Depende De Nuestra Fuerza No Depende De Nuestra Competencia Depende Del Poder Que Tiene El Señor Jesucristo De Guardarnos En Su Gracia Guardarnos En Su Amor Somos Amados Llegamos A Jesús Somos Guardados Por Jesucristo Nada Nos Podrá Arrebatar De La Mano Del Señor Y Luego La Tercera Parte Donde Se Completa El Paquete De La Salvación Llamados A La Salvación Es Un Llamado Que Habla De Vocación Cuando Dice Que Somos Llamados A La Salvación Lo Que Quiere Decir Es Que Nuestra Vocación Nuestro Destino Es La Salvación No Hemos Sido Destinados Para El Fracaso No Hemos Sido Destinados Para Quedarnos A Medio Camino Sino Que Nuestro Destino Es La Salvación Entonces Note En la Eternidad Pasada Dios Nos Amó En El Presente Nos Trajo Jesús Y Somos Guardados Por Él En El Futuro Vamos A Terminar Teniendo La Salvación Como Va A Terminar Usted Cuantos Creen Que Van A Terminar En La Gloria Eterna Con El Padre Que Bueno Porque De Eso Se Trata El Paquete De La Salvación Pero Quiero Decirle Que Si Como Hubo Aquí Hermanos Y Hermanas Que Dijeron Amén Yo Voy A Terminar En La Gloria Ese es Mi Final Ese es Mi Destino Así Como Hay Hermanos Y Hermanas Que Tienen Esa Convicción Hay Hermanos Y Hermanas Que No Que Cuando Oyen Esto Dicen Que Dios Me Ayude Y Tal Vez Ve Al Lado Que Digo Amén Yo Voy A La Gloria Dice Bueno Y este Saber Que Se Creyó Pero Estas Personas Que Tienen Dudas La Biblia Dice Que Somos Llamados A Salvación No Dice Que Fuimos Llamados A Ser Probados No Dice Que Fuimos Llamados A Ver Si Damos El Ancho No Dice Que Fuimos Llamados A Ver Si Persever Vamos Menos Dice Que Hayamos Sido Llamados Para Quedarnos A Medio Camino Menos Llamados A Retroceder Llamados Dice A La Salvación Por Eso Le Digo Es Un Paquete Entero Pero El Paquete Es Dios Quien Lo Preparó Y Nos Lo Entrega Nos Lo Regala Por Eso Es Que También Dice La Escritura Que El Señor Es El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Es Idea De Él Y Él Hizo La Salvación Y Es Quien Nos Regala La Fe Nos Trae A La Fe Nos Guarda Nos Amó Para Esto Y Nos Amó De Tal Manera Que Él Ya Fijó Nuestro Destino Eterno Y dice Que Ese Destino Es La Salvación Ahora Esto Hermanos No tiene Que ser Confiado A Nadie Porque Alguno Dirá Ah Bueno Entonces Si yo Ya tengo Segura La Salvación Hoy Me Voy A Hacer Y A Deshacer Porque Ya el Hermano Dijo Que Mi Destino Es La Salvación Al Contrario Al Saber Que Nuestro Destino Es La Salvación Nuestro Propósito Y La Manera Como Nosotros Debemos Enfocar Nuestra Vida Es Si Yo Voy A Heredar La Salvación Eterna Voy A Dar Muestra Ya Y Aquí En La Vida Diaria Que He Sido Salvado Del Pecado Como Otra Vez Yo Le He Preguntado Y Lo Pregunto De Nuevo Si Dios No Nos Ha Salvado Del Pecado Entonces De Que Nos Salvó Pero La Biblia Dice Que Él Nos Ha Salvado De Nuestros Pecados En Mateo Cuando Se Habla Del Nacimiento Del Señor Jesús Dice Le Pondrás Por Nombre Jesús Le Dijo El Ángel Gabriel Amaría Le Pondrás Por Nombre Jesús Y Oiga Porque Él Salvará A Su Pueblo De Sus Pecados Por Eso Yo Le Pregunto Si No Nos Salva De Nuestros Pecados De Que Nos Salva No Puede Entonces Una Persona Decir Que Salva Si Viven Pecado Entonces De Que Lo Salvaron Y No Estoy Diciendo Hermano Que Porque Uno Está En Cristo Ay Entonces Mi Responsabilidad Ya No Pecar Si Esa 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 Responsabilidad Pero Es Que Es Guardar Ser Guardados Por Jesucristo Significa Que Vamos A Ser Protegidos Del Pecado Eso No Nos Tiene Que Hacer Extremadamente Confiados Porque Por Eso Se Nos Exhorta A La Oración A No Dejar De Congregarnos A La Lectura De La Biblia A La Santificación Esas Son Responsabilidades Cristianas Que Debemos Hacer Cada Uno De Nosotros Pero Todas Esas Cosas Que Podamos Hacer No Garantizarán Nuestra Perseverancia En Cristo Lo que Nos garantiza Es Que Somos Guardados Por Jesucristo Entonces Nota Confianza Si Nota Confianza Pero Confianza Que Debe Ser Utilizada Para Servir Al Señor Con Fidelidad El Mimo Tema Que Decíamos Al Principio Ser Siervos De Jesucristo Y Como Más Adelante Lo Vamos A Ver En Esta Carta Que Veremos Que Condena A Aquellos Que Utilizan Esta Libertad Que Dios Nos Ha Dado Para Convertirla En Libertinaje Así lo Dice El Versículo Cuatro Ya Parte Casi Final Dice Son Impíos Que Cambian En Libertinaje La Gracia De Nuestro Dios Porque Ese Paquete Amados Guardados Y Amados Esa Esa Gracia Del Señor Pero Esa Gracia Se Puede Convertir En Libertinaje Y Eso Es Lo Que Va A Condenar Esta Carta Que Es Una De Las Preocupaciones Que Se Expresarán En La Carta Entonces La Gracia No Nos Da Licencia Para El Pecado Por Eso Pablo En Su Carta A Los Romanos Él Decía Que Había Algunos Que Decían Que Si Por El Pecado Vino La Gracia Entonces Pequemos Más Para Que La Gracia Sea Mayor Aún Y Pablo Decía La Condenación De Estos Es Justa Se Van A Condenar Por Pensar De Esa Manera Y Actuar De Esa Manera Y Lo Merecen Eso Es Justo Decía Pablo La Gracia No Es Una Licencia Para El Pecado La Gracia Es Para Ser Siervo De Jesucristo Para Amarle A Él Por Eso Es Que El Tema De La Salvación Por Gracia Es Un Tema Que Siempre Ha Sido Criticado Usted Usted Sabe Que Ese Fue El Tema O La Bandera Principal Voy A Decir De La Reforma Protestante La Justificación Por La Fe Por Gracia No Por Obras Y Por Eso Es Que Una De Las Calumnias Voy A Decir Que Decían De Lutero Es Que Él Enseñaba Que Bastaba Con Creer Con Tener Fe Y Que De Ahí La Persona Podía Irse A Pecar Jamás Lutero Enseñó Tal Cosa Ni Es Esa La Gracia Del Señor Nos Da Confianza La Gracia Ya Dije Si Nos Da La Confianza Que Estamos En Las Manos De Jesús Y Ahí Dice Guardados Por Jesucristo Y Nuestro destino Final Es La Salvación Pero No es Una Confianza Que Nos Lleve Al Descuido Es Una Confianza Que Le Da Usted La Posibilidad De Trabajar Y Servir A Dios Con Toda Libertad Le Pongo Un Ejemplo Y Con Esto Voy A Terminar Le Contratan A Usted Para Un Trabajo Y Usted Pregunta Bueno Y Cuánto Voy A Recibir De Salario Y Le Dice Ah Usted No Se Preocupe Por Eso Usted Trabaje Pero Me Van A Pagar Bueno Pues Vamos A Ver Usted Trabaje No Pero Oiga Me Van A Pagar Por Semana Por Quincena Usted No Pregunte Nada Usted Trabaje Usted Que Haría Bueno Si No Tiene Opción Usted Va Decir Bueno No Tengo Otro Trabajo Pues Me Quedo Acá Pero Usted Trabaja Pero Cómo Trabaja No Trabaja Tranquilo Porque Usted Está Preguntando Voy A Tener Fruto De Mi Trabajo Me Van A Pagar O No Me Van A Pagar O Me Están Estafando Me Van A Robar Estoy Trabajando En Balde Pero Si Al Llegar Al Trabajo Le Dice Vaya Mire Eso Lo Que Usted Va A Recibir Aquí Está El Contrato Firmémoslo Es Un Contrato Para Los Próximos Tres Años Y Aquí Está Lo Que Usted Va Recibir En Estas Y Estas Fechas Estas Son Sus Prestaciones Pero Usted Lo Firma Y Usted Se Siente Bien Se Siente Asegurado Entonces Que Hace Trabaja Mejor Y Lo Hace Con Alegría Lo Hace Con Tranquilidad Lo Mimo Es El Hecho De Que Sepamos Ya Cuál Es El Final De Nuestra Historia Que Es La Salvación Nos Da La Confianza Para Trabajar Con Libertad Porque Sabemos Como Dice La Escritura Que Nuestro Trabajo En El Señor No Es En Vano No Es En Vano Sino Que Bueno Con La Salvación Hermano Nosotros Decimos Suficiente Gracias Señor Porque Tengo El Perdón Me Amaste Me Guardas Y Voy A La Salvación Pero Como Que Si Eso Fuera Poco Como Si Fuese Poco Además Dios Nos Quiere Bendecir Dándonos Galardones Por el Servicio Que le Podamos Prestar Que Nuestro Servicio Él es Imperfecto También Usted Sabe Nosotros No Servimos A Dios Como Deberíamos Hacerlo Usted Hace Algo Para Dios Y Usted Se Queda Pensando Pude Haber Lo Echo Mejor Pude Haberme Esforzado Más Eso Siempre Va A Ser Así Pero Dios Es Amor Y Nos Ama De Tal Manera Que Aunque Sea Garabatos Los Que Usted Haga Él Lo Ve Como Algo Lindo Y Además Le Decía Ofrece Galardones Así Que Con Estas Condiciones Hermanos Y Hermanas Yo Le Diría Entrémole Con Todo A Servir Al Señor Con Alegría A Ser Siervos De Jesucristo Sabiendo Que Esto No Es En Vano Sino Que Pertenecemos A Un Dios Real Fiel Y Que Nos Guardará Cada Día De Nuestra Vida Todavía Nos Falta Hablar Mucho Hermanos No Porque Solo Hemos Leído Dos Versículos De Judas Y Que Solo Hemos Comentado Uno Sino Que Porque Hay Otros Elementos No Hemos Hablado Por Ejemplo De La Fecha De La Carta Quien O Quien Pudieron Haberle Escrito Porque Ya Se Nos Acabó El Tiempo Pero Le invito Para que Continúe Viniendo Y Poco A poco Vamos A Ir Aprendiendo Más Y Más De La Palabra Pero Lo 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 Si Dijimos Que No Se Le Olvide Y A Los Amigos No Tenga Temor De Venir A Jesús Porque No Dependerá De Usted Su Fidelidad Depende De Cristo Que Es Él Quien Nos Guarda Así Como El Padre Nos Amó Jesucristo Nos Guarda Y Nos Llama A Salvación Vamos A Orar Vamos A Cerrar Nuestros Ojos Y Yo Quiero Invitar Aquellos Amigos O Amigas Que Todavía No Han Recibido Al Señor Jesús Como Su Salvador Pero Usted Ha Escuchado Hoy La Palabra De Dios Yo Quiero Invitarle Para Que Usted Pueda Recibir Al Hijo De Dios En Su Corazón Y Por Eso Si Hay Alguna Persona Algún Amigo O Amiga Que Al Oír La Palabra Usted Cae En La Cuenta Que Ha Sido Amado Por Dios Y Usted Me Dice No No Yo No Tengo Esa Seguridad Yo No Sé Si He Sido Amado Por Dios Como Saberlo Ya Dijimos El Que Es Amado Por Dios Viene A Jesucristo Entonces Hoy Usted Lo Puede Saber Venga Jesucristo Dice La Biblia Que Nadie Viene El Hijo Si El Padre No Lo Trae Si Usted Puede Venir A Jesús Hoy Es Porque El Padre Le Trae Y Si Le Trae Es Porque Le Amó Problema Resuelto Quiere Entonces Venir Y Creer En Jesús Le Invito Para Que Lo Haga Si Desea Hacerlo En El Lugar Donde Se En Puede Ponerse En Pie Para Que Oremos Por Usted Cualquier Amigo O Amiga Que Hoy Necesita Venir Para Creer En El Señor Jesucristo Le Animo Para Que Se Ponga En Pie Y Vamos A Orar Eso Es lo Que Vamos A Hacer Orar Por Usted Pues Ya Dijimos Que La Salvación No Es Algo Que Usted Pueda Construir Ni Que La Iglesia Ni Su Servidor Nadie Se Lo Puede Dar La Salvación Es Un Don De Dios Un Regalo De Dios Si Necesita Recibir Lo Póngase En Pie Y Vamos A Orar Por Usted Cualquier Amigo O Amiga Que Necesita Tener El Perdón Le Invito Póngase En Pie Vamos A Orar Le Animo Para Que Lo Haga Rápidamente Póngase En Pie Tenemos Poco Tiempo Pero Aprovechelo Usted Póngase En Pie Y Vamos A Orar Quiero Invitar Si hay Hermanos O Hermanas Que Se Han Alejado Del Señor Por La Razón Que Haya Sido Y Usted Necesita Reconciliarse Póngase En Pie También Y Vamos A Orar Venga Acá Al Frente Y Vamos A Pedirle Al Señor Que Le Restaure Le Bendiga Hoy Es Su Momento Para Hacerlo Muy Bien Aquí hay Un Joven Que Lo Hace Bienvenido Alguien Más Que Necesita Venir Para Creer En El Señor O Reconciliarse Con Él Póngase En Pie Y Vamos A Orar Muy Bien Aquí Hay Otra Person Bienvenida Dios La Bendiga Alguien Más Que Necesita Venir Póngase En Pie Y Vamos A Orar Por Usted Algo Otra Persona Voy A Finalizar Hago La Última Invitación Si hay Alguien Más Que Necesita Creer En El Señor Jesucristo Por Primera Vez O Reconciliarse Póngase En Pie Y Aproveche Que Es La Última Invitación Que Hice Ya A Usted Que Nos Ve Por Televisión También Le Invito Para Que Hoy Sea El Día Cuando Usted Sea Recibido En Los Brazos De Jesús Que Nos Dan La Seguridad Y Nos Guardan Él Lo Dijo De Todos Los Que Me Diste No Perdí Ninguno Él Es Un Guardador Fiel También Le Guardará Usted Usted Un Un Con Nos En Esta Oración Padre Te Damos Las Gracias Por Las Personas Que Aquí En Este Lugar Por La Radio O La Televisión Están 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 Entregando Sus Vidas A Ti Te Pedimos Señor Perdónales Lávales En Tu Sangre Dales Vida Nueva Para Que Te Amen Señor Gracias Porque Si ahora Ellos Y Ellas Están Entregando Sus Vidas A Ti Es Porque Tú Les Amaste Antes De La Fundación Del Mundo Y Además Nos Guardarás En Tu Hijo Jesucristo Y Tendremos Como Destino La Salvación Por Eso Nos Sentimos Agradecidos Te Alabamos Señor Bendice A Tu Iglesia Y Ayúdanos A Cada Uno A Ser Siervos De Jesucristo Pues Sabemos Es Lo Único Que Garantizará El Que Tú Estarás Con Nosotros Gracias Te Amén